¿Cómo has pensado en cuidar de los que te rodean? ¿Cómo has pensado en darles lo que necesitan aquellas personas, ya sea en tu trabajo o en tu vida diaria? En casa, por ejemplo, vivo con mi madre y con mi hermano, y ahí distribuimos las funciones de forma equitativa. Mi hermano se encarga de la compra, mi madre de la ropa, yo de la cocina, del bricolaje, de todas esas cosas. Yo he hecho en falta la afectividad, ¿verdad? A mí me gusta querer, a mí me gusta cuidar de nuestros hijos, de nuestros mayores. Yo cuido a mi madre ahora y es de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida. Cuando mi hija era pequeña, era un bebé. Mi hija hoy tiene 20 años y creo que he contribuido a su mirada, a una mirada igualitaria, porque ella lo es. La renuncia. Creo que hay un error de concepto. No es tanto que el hombre renuncie al poder que tiene por la sociedad en la que vivimos y la historia, sino que entienda que ese poder no es suyo. La masculinidad tradicional, el machismo como construcción cultural, nos ha dicho que tenemos que llegar más lejos. No importa dónde, sino más lejos. Una y otra vez, desde mensajes, desde púlpitos, desde cien mil sitios, donde tanto hombres como mujeres nos han ido llevando, conduciendo hacia lugares que nada tienen que ver con valores humanistas. A las mujeres se les carga inmediatamente, por artículo 29, con el tema de los hijos y eso hace que lo tengan más complicado a la hora de ascender. Tú como hombre, ¿a qué estás dispuesto a renunciar para que esta construcción sea real, verdadera y compatible en los derechos humanos? La mejor herramienta para la igualdad es ser coherentes. A la hora de buscar un equipo de trabajo, busco personas eficientes, pero no me fijo en si son mujeres o hombres, sino busco personas eficientes, pero por otra parte busco que haya una igualdad también en mi equipo de trabajo y que sean igual de mujeres que de hombres. Yo os pregunto a aquellos que consideréis todavía que somos superiores a las mujeres, ¿qué os está pasando? Los anormales no somos nosotros, los que tenéis algún problema sois nosotros.